De esas putas que hablas, la tengo en el DM Guardaba en las bands, porque no cabe en el fence Como te pacho perra, a mi todos están viendo El dinero no espera y lo que no sumes, I don't care Uh, que frontean, si están en la orilla y patalean A ellos les pega más fuerte, porque no son peces para esta marea Tengo más grasa y no la que he visto Somos distintos, hey, charlean de código de calle Pero en la calle yo no lo he visto Mezclando coda en potes de spray Dime money, que es la que hay Hablándole no usan delay, Mary Jane pa' quemar cuando hay payday Baby, se te nota, en la cara te delata Que tú quieres que te falta cuatro patas Sin saber si eres la que a mi cor aparta Prefiero quedarme con to' la gata En la puerta, hay perros buscándote mi mata Fierro con hijos de bebé vestido de corbata With money en lo que galma A tu mujer se los entierro, a ti te pongo de piñata Me cuelgo de piñata porque tú pides palo Si quieres de mi drip money, yo te lo regalo Lo cambio cada fin, cada que me hace calo Poco cada mitad de porque falso yo ya no me calo No time, no hay tiempo Es braico de hielo, vivo contento Ey, vivo contenta Ey, super contento No tengo tiempo, estoy contento Yo, 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 yo De esa puta que habla, la tengo en el DM Perdamos las bands porque no cao en el Benz Como despacho, perra, a mitad de también Del dinero no es ferro y lo que no sume I don't care Yo, 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 yo Que frontean Si te dan a la orica y patalean A ellos les pegan más fuerte Porque a mí nunca me dan pelea Mh 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 Mh